Música ¿Bailas? Bailas ¿Estás de menos bailar? Sí, mucho Música Muy bien la gente y no perdí que la gente lo que sí queremos es que se recupere por esa energía que nos transmite Estamos todos muy contentos y felices y felices Pero por orden médica no debiera haber venido bien porfiado, bueno José siempre ha sido bien porfiado también Me sentí así nomás Emocionante y multitudinario fue el evento en beneficio del bailarín José Aravena este sábado en Renca, el José como lo llaman los amigos no hizo caso de la prescripción médica y llegó de todas maneras al show a dar las gracias Katia Orellana, por su parte se refirió a las críticas que ha recibido como participante del evento Sí, estoy contento estoy muy contento estoy contento estoy impresionado Un emocionado Un emocionado José Aravena llegó a eso de las 9 de la noche al evento que familiares y amigos prepararon en su beneficio y es que el José no lo está pasando nada de bien pues el virus del VIH que lo afecta lo tiene en silla de ruedas y con problemas para comunicarse Sí, fue un momento desde que dio hasta mi vida Ajá Dios es un cambio radical me vio me mató morí morí en el hospital morí por un par de minutos estuve muerto y es por esta razón que muchos famosos se cuadraron con el José en este bingo a beneficio Jaime Coloma Claudia Schmidt Juan Pablo Queraltó Jimmy Fernández entre otros llegaron al evento Que lo apoyen que ojalá se pueda recolectar harta plata para facilitarle su tratamiento pero por orden médica no debiera haber venido bien porfiado bueno, José siempre ha sido bien porfiado también así que le mandamos un abrazo muy grande pero yo sé que la familia va a estar acá de los hermanos también La gente que venga que lo pase bien que disfrute que sepa que esto tiene un fin que es lograr que el José salga adelante que pueda sentir todo el cariño de la gente de sus colegas de los que no lo conocemos tanto pero que sí queremos que se recupere por esa energía que nos transmite Así que bueno ayudándonos en lo que realmente más se pueda él se merece yo creo que todo el cariño de la gente que trabaja en los medios de comunicación y también de este público maravilloso que hoy día también pudo venir a acompañarnos El momento más emotivo de la noche se vivió cuando José Aravena se subió al escenario dio las gracias a los asistentes y pidió que vivieran cada día como si fuera el último que la noche que la noche se va a hacer la noche y la noche con bastante humor se ve a rezar a Ben a veces al difícil momento que está pasando que la noche y se va a hacer que la noche se va a hacer y se va a hacer mucho para hacernos bien y un consejo a todos y un consejo y un consejo y un consejo y un consejo como si fuera el último tiempo Es que pisar el escenario es lo que quizás más extraña a José Aravena quien se emocionó al pensar en volver a bailar Bueno lo primero que voy a hacer cuando me recuperan mil sería ¿qué quiero a ustedes? Bailar Bailar ¿Echas de menos bailar? Sí, mucho De hecho también la libertad de expresión la libertad de bailar Gracias por venir ¿Con quién se gustaría hacer ese primer baile ya por físico un poquito más rehabilitado? ¿Quién quiere bailar conmigo? ¿Quién quiere contigo? Con la Marlene 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 Sí, ella yo sé Me dije Me dije Sí, sería lindo Sería lindo Muy lindo Venir con ella Evento que no estuvo exento de problemas Pues Katherine Norellana que participó activamente en la producción de este aseguró que muchas personas prometieron cosas que finalmente no llegaron La verdad es que mucha gente se ofreció a hacer muchas cosas y a última hora se los trajo a la tierra Ha sido bien complicado el tema de la carpa efectivamente pero ya está está ahí la pueden ver y vamos a ver ahora a nosotros nos toca la primera pasada Es la misma Katy Orellana que responde a las críticas acerca de que se estaría aprovechando de la situación de Aravena La verdad que estoy enfocada en este evento y los que tengan alguna opinión mala onda también la tendré que aceptar yo soy una mina que acepta todo no tanto Yo siento que son bien gratuitas porque la Cátedra ya en el minuto uno estuvo trabajando se ha conseguido todo ha estado con la cobertura para primer plano y para todos los programas Sin dudas la sorpresa de la noche fue la llegada de José Aravena al evento en su beneficio fue el quien comentó que Rafael Araneda le hizo un emotivo regalo Lo había el tiro Lo había el tiro ¿Y te gustó? Le corren y hemos hecho como todo el lindo como todo y me tenía uno pobre un pobre en mi cobertura pero se me lo robaron Lo dejaste cargando al tiro para usarlo cuando llegues a la casa Está bonito El tío conductor que conoce al José desde sus inicios en rojo tuvo el gesto de regalarle un computador y medicamentos para el tratamiento que este sigue Aravena se mostró feliz Yo creo que todas las cosas suman y Rafa se lo toma muy en serio o sea no es para la tele el Rafa hay muchas otras cosas que ha estado haciendo y que no está dispuesta a hacerlas públicamente entonces a mí me parece que eso habla muy bien de él yo tengo la mejor opinión de él y la Marcela entonces yo sé que está muy complicado por no poder estar hoy día Fue el emotivo y masivo evento en beneficio de José Aravena Famosos se cuadraron con el bailarín que vive un complicado momento de salud justo cuando este domingo se conmemoró el día mundial de la lucha contra el SIDA